Cuando se acaba el enamoramiento, empieza el amor. Imagina, ¿cómo sería tu vida si tuvieras el amor que anhela tu corazón? A veces lo aceptamos, pero otras negamos cuánto queremos amor, sin darnos cuenta que son nuestros miedos los que nos impiden tenerlo y ser felices. Soy Chochi y en este espacio descubrirás cómo alcanzar el amor verdadero enfrentando tus miedos para tener una relación sana, plena y feliz con la gracia de Dios. Esto es Más Amor, Menos Miedo. Bienvenidos a este episodio. Hola, bienvenidos a Más Amor, Menos Miedo. Hoy vamos a hablar de cuando se acabe el enamoramiento, empieza el amor. Y tengo aquí a mis invitados de hoy, a Baylor y Jimena, que me van a estar acompañando. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. Feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. Gracias. Les quiero preguntar, uno por uno, uno de los dos, como quieran. ¿Cómo saben ustedes cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el verdadero amor? Es que... Bueno, la diferencia entre el enamoramiento y el verdadero amor, yo lo veo como... se puede medir de dos formas. Uno es el tiempo. Yo asocio el enamoramiento como algo que es repentino y es inicial. Por ejemplo, estás saliendo con alguien, te gusta, entonces le quedas más y empiezas a sentir que no puedes pasar al tiempo sin esa persona. Le quedas contando lo que te pasa. Quieres ayudarle todo el tiempo, querés verla todo el tiempo, querés, no sé, ayudarla, que su familia esté bien, porque a ti te interesan muchas cosas, no solo de ella, sino que de su entorno. Y eso para mí es enamoramiento. Y pasa al principio, es algo que pasa, digamos, sin querer un poco. Y yo creo que el amor ya es un poco más una decisión que se toma después. Una vez pasa esa etapa del enamoramiento en donde, digamos, se va acabando esa explosión de hormonas, y lo afina, y lo afina, y todo esto, pues, ya te vas dando cuenta de los efectos de la otra persona. Ya te caen mal muchas cosas. Ya te desespera un poco. Tal vez no quieras pasarle 100% del tiempo con la persona, pero haces el sacrificio de decir, bueno, hoy es domingo, hoy es que nos veamos, estoy cansado, porque todo el fin de semana, muy de vuelta, pero voy a hacer ese esfuerzo. Entonces yo creo que ahí es donde te das cuenta que ya no es enamoramiento, sino que ya es amor. Ya estoy sacrificando yo para estar con ella, para ser feliz. Estoy teniendo tiempo que le pongo a ella, no porque siento bien estar con ella, sino porque de verdad quiero brindarle a ella ese espacio y ese tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que el enamoramiento es justamente de subir a las maripositas en el estómago, que no sabes qué ponerte, en una cita, es todas las primeras veces que tenés a un inicio con la persona. Y el amor es justamente una decisión, creo que cuando amas, también respetarse, ¿verdad? El espacio individual y creo que pues para mí algo fundamental y que he aprendido es que muchas veces al inicio, tal vez no, por esa emoción, no ponemos los límites o no somos tal cual somos, por esa emoción y a la hora de pasar esta fase del amor, que queremos curar sus límites, es difícil y puede crear como conflicto, porque acostumbraste desde un inicio a la persona, a cierta dinámica de relación, que cuando pasas esa emoción del inicio y quieres transformar esto, choca. Y entonces se empieza el, ah, entonces ya no me quiere, o ya no me quiere ver, o ya no soy importante, o porque se lo hacía antes y ahora ya no. Entonces creo que esta primera fase del enamoramiento es clave, primero ser tal cual somos, ¿verdad? No mostrar la versión que creemos que a la otra persona le va a gustar o le va a encantar más, y poner los límites y hablar, creo yo, ¿qué quiere cada uno? ¿Qué tanto creen realmente que cada quien se muestra como es en la etapa del enamoramiento? ¿Es algo que realmente pasa en las relaciones donde normalmente todos están poniendo su mejor cara? Creo que sí, todos tratamos de poner siempre mejor cara, pero conforme el tiempo, o al menos junto a mi experiencia, cada vez trato de ser lo más auténtico posible, porque es lo mejor al final del día. Sí, yo creo que realmente no estamos mintiendo en ese momento, después va cambiando eso, pero no es que estamos mostrando una mejor cara, simplemente eso somos. De hecho yo, hace poco, vi un video de un psicólogo, no recuerdo un hombre, pero eso dice él, que lo que dijo Jimena es importante, los dos límites. Entonces, yo me he puesto a pensar, bueno, tal vez cometemos el error en el enamoramiento, no ponemos límites. Les dije, bueno, tal vez es un error, pero esta persona dijo que no. Esta persona dice que no estás pensando en poner límites en esa etapa, o sea, en esa etapa sos tú, y la otra persona es ella, son muy auténticas en su enamoramiento, y después, pues obviamente va cambiando un poco la dinámica, ya se van dando cuenta que sí necesitan su espacio, sí necesitan, digamos, no sé, digamos, la vida es integral para nosotros, la pareja, el trabajo, el amigos, el hobbies, y ambos van dándonos cuenta de ese cambio en la dinámica, pero no es un error no poner esos límites. Lo que sí es un error es no respetar o no, digamos, mentalizarte que, ok, pasamos esta etapa bonita del enamoramiento, del honeymoon, te dice, te dice, ahora viene lo más real, y en la parte en que es más real, tengo que entender que ella, tal vez no todo el tiempo le va a gustar irme a ver unos partidos de fútbol. Porque tiene que estudiar, y ella tiene que entender que tal vez no todo el tiempo, todos los domingos vamos a ir a salir a caminar en los bañales. Pero para eso es importante, creo yo, dejarlo claro, o sea, desde la autenticidad, dejar claro eso desde un inicio. Eso sería de en el mundo, y de en el mundo, de mostrarnos desde el principio cómo somos, pero en realidad, viene un poco lo que mencionaba Bayron, es como una sensación de pura emoción que te dejas llevarte a veces, pero eso es parte de lo que estamos aprendiendo acá, cómo vamos integrando las cosas que pueden llevarnos a tener mejor calidad de relaciones. Y si bien podemos tener toda esta parte emocional, instintiva, de querer estar con la otra persona todo el tiempo, de mostrar nuestra mejor calidad. Claro, es emocionante desde el principio, pero cómo también le vamos poniendo el toque de realidad y el toque racional, porque al final pues toda esta parte emocional, si nos dejamos llevar demasiado por ese lado, también llegamos a relaciones a las que después se vuelve difícil salir. Entonces acá, pues ahorita que ya tenemos claro que estamos hablando del enamoramiento, les dejo el primer punto de hoy, de cómo pasamos del enamoramiento al amor, y para mí el punto logro uno es la dosis de realidad. ¿Verdad? En ese momento en que llegamos a empezar a ver a la otra persona como realmente es, pero eso no es tan fácil, porque ya venimos con ciertas emociones anteriores y nos cuesta empezar a ver los defectos como algo, y tal vez no lo quiero decir tan como defectos porque al final todos tenemos, sino que como las cosas que nos parecen buenas o las cosas que nos parecen malas de la otra persona, y que no que sí, defectos, ¿verdad? Que ya dejamos de mostrar nuestra mejor cara y al final la normalidad, la rutina, van sacando en algunos momentos incluso lo peor de cada uno, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestro peor lado, que en momentos de estrés, de cansancio, nos puede salir lo peor y es ahí donde empezamos a manejar muchas cosas. Entonces, ¿qué tan fácil creen ustedes que es esa transición de empezar a ver a la otra persona como voz de realidad? Creo que es súper difícil, o sea, choca, pero creo que sí, o sea, algo que creo que es fundamental para esto desde el inicio es la comunicación, entonces creo que sí, conforme va evolucionando la relación, vas pasando esta etapa de emisionamiento, existe esa comunicación de cómo te estás sintiendo, cosas que te molestan, alguna situación en específico que te hizo detonar cierta reacción en ti, creo que si vas comunicando y vas conociendo ese como lado, esa parte de atrás de la persona, es más fácil de ir identificando. Entonces creo que como, o sea, creo que nos cuesta mucho comunicarnos, y más allá, o sea, no solo comunicarnos, sino tener una comunicación asertiva, ¿verdad? Muchas veces tratamos de adornar y pensar, eso es pensar cómo decimos las cosas, y nos vamos por otro lado, y no somos asertivos, pues, o sea, tenemos que no nos vamos a entender. Y aquí mencionas un punto importante, porque en ese momento justo es donde a veces no decimos lo que realmente queremos decir, sino que decimos lo que creemos que está bien para no enojar a la otra persona. Exactamente. O ir a esa etapa en donde tampoco hablamos para no ocasionar problemas y no distanciarnos de la otra persona. Y pasa esto, ¿verdad? Que es un efecto de bola y viene. Entonces decís ahorita, ay, bueno, ahorita no paso, no me molesta tanto, y va creciendo y va creciendo. Y cuando ya, así es como, no ya no más y lo comunicas es como, pero ¿por qué? Si nunca me dijiste nada, como ¿por qué ahorita te molesta? Entonces, pero es culpa al final de la persona que no decide comunicarlo, porque a veces también pensamos que la, o sea, nuestra pareja es adivino, ¿verdad? Ay, que tiene que saber lo que estamos sintiendo, lo que creemos y no es así. Vamos a tener un capítulo entero sobre la, un episodio entero sobre la comunicación, porque al final pues es, es también, es parte de aprender, pero acá en esta parte de donde estamos en la dosis de realidad, empezamos a ver a la persona, como yo digo amarla con los ojos abiertos, o sea, me empiezo a ver quién es la otra persona, es la, enfrentar la realidad, pues es la dosis de realidad, y es dosis porque a veces es como medicina, que puede saber un poquito, amar ya, de darnos cuenta quién es la otra persona, y aquí viene un tema donde a veces se ve a la persona por su potencial, porque creo que puede llegar a ser lo que yo quiero que sea, las expectativas, pero, cuáles son ustedes, les ha pasado, que se imaginan que esa persona puede llegar a ser tal cosa, pero realmente, uno se enamora como del ideal que uno tiene en su mente, pero la persona no es eso, o de lo que a veces en algún momento puede, pero que ya no es, o sea, sí, creo que tú habías mencionado algo de que como que ponemos la mejor cara, pero yo no pienso que sea así, creo que sí es nuestra cara, pero tú estás cegada por el enamoramiento, o sea, no ves a los defectos, los enamoramientos siempre están, creo, o sea, yo creo que siempre están, solo como que el enamoramiento es tal, que no los ves tan un obvio momento, poco a poco se va acabando ese enamoramiento, porque es pura, es pura brain chemistry, o sea, se va acabando esta hormona, y va entrando ya algo que es decisión, que es el amor, o sea, a mí me molestan cosas tuyas, y a mí me molestan cosas mías, y aún así decido estar acá, y hay que hacerlo funcionar, y digamos, como decimos, con comunicación, te digo lo que no me gusta, tu comunicación es lo que no te gusta, ponemos como que los límites y parámetros, si los dos estamos contentos, pues qué bien, sigamos con nuestra historia, pero digamos, yo creo que así, yo no lo veo como que si, como que si estamos actuando, o sea, simplemente no lo ves así, yo creo que esa dosis de realidad, choco, a mí me ha pasado, o trato, porque es bien difícil, cuando estás enamorado, realmente, ser consciente, pero creo que, muchas veces, nos dejamos llevar mucho por las palabras, las palabras te encantan, y te dicen, sí, tal cosa, vamos a hacer esto, soy esto, te prometo esto, y es tan fácil decirlo, pero cuando ya te fijas en las acciones, estás en shock de, ok, me dijiste esto, pero estás haciendo esto, me estás diciendo que sos una persona de tal forma, pero que estás comportando de otra, entonces, creo que una forma de realmente no irte a las nubes, y mantenerte lo más posible dentro de ese enamoramiento, que tampoco hay que, como bloquearlo, lo que es parte, es eso de acciones, o sea, desde lo más mínimo, hasta lo más grande, como dicen al final, las acciones valen más que mil palabras. Así es, y acá, justo en los puntos que mencionabas, es donde empezamos en la dosis de realidad, y también lo que mencionabas, cuando empiezo a ver, lo que no me gusta, lo que me enoja, ahí empiezo a molestar por algunas cosas, la otra persona también se empieza a molestar, dependiendo del avance, la rapidez de la relación, normalmente es como los seis meses, y que viene ya como la primer, la primer pelea, porque, aceptemos, siempre va a haber más de alguna, una pelea no quiere decir que vaya a haber, viendo las circunstancias, pero no quiere decir que vaya a ser algo violento, sino me refiero a pelea, de que ya no hay un desacuerdo, y pues, una discusión, de que hay algo en que poner, en que, de que hablar, un tema que superar, y también, pues, en ese momento, es donde, para mí, es donde debemos empezar a, darnos nuestra dosis de realidad, y, e incluir nuestra parte racional, a la relación, ¿verdad? Porque no, no nos podemos ir dejando solo por la, solo por la emoción, y acá viene, el punto número dos, que es tal vez, de lo que se nos va volviendo más difícil, es ser honestos, con nosotros mismos, o sea, ser honestos, cuando te sentás a decir, bueno, acá, ¿qué es lo que realmente hay? y, ¿qué tan fácil creen que es? ¿Cómo lo han vivido ustedes, desde ese momento, donde están viendo los defectos de la otra persona, pero, ¿qué está pasando internamente? Súper difícil, yo creo que uno, te quieres convencer, de que va a cambiar, te quieres convencer, de que hay, eso pasa ahorita, y no va a pasar, yo lo voy a cambiar, o sea, yo creo que, todos tenemos un instinto, de superhéroe, y poderes mágicos, que, tú, porque eso sabes, uno se cree, no sé, un ser, súper, no sé, poderoso, vas a lograr cambiar a la persona, entonces, siento que, es también un poco, de, evocentrismo, no sé, el creer que tú, puedes llegar a cambiar, a una persona, entonces, no sé, no sé, ¿qué pensás tú? Yo, a ver, yo lo que pienso, es que, ahí es donde, viene lo del poco, potencial, en la hora de formar, hay discusiones, porque también, siempre van a haber problemas, pero a la hora de discutir, y solucionar, hay veces potencial, porque si solucionan bien, si es algo que, si solucionamos relativamente rápido, logramos un acuerdo, todo, quiere decir, que en un futuro, que van a haber más problemas, porque siempre, ya casados, un día, y pico años, también hay, quiere decir, que se buscan soluciones, ¿verdad? Cuando es algo constructivo, y no, no la pelea, de, es tu culpa, y soy súper orgulloso, orgullosa, y, sí, no, 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 siempre hay mucho sentimiento, y no querés, pensar, que esa persona, no es para ti, por dos razones, una, porque, te enamoraste de esa persona, eh, ha sido tu pareja, digamos, bueno, viviste muchos momentos, con esa persona, y que son muy bonitos, y atesoras mucho, y dos, probablemente, hiciste planes, a futuro, con esa persona, ya sea que los hablaste, con, con, con tu pareja, o, tú te hiciste un poco la, la peli, la peli, la peli, entonces, al hacerte esos planes a futuro, también te cuesta soltar, porque decís, no, pero si, todo lo que hemos pasado, y lo que tenemos que pasar, ¿cómo va a ser de que, me voy a atendir, no? Y entonces, ahí es cuando nos empezamos a mentir, decir, no, todo va a estar mejor, todo va a cambiar, eh, y al final, ves, no, no es solo la otra persona, también tú, las cosas que, también tú tienes que cambiar, a lo mejor, tú no estás dispuesto a cambiar, cosas que esta persona te permite, a ella no le gusta. Pero, regresamos al punto de que tenemos miedo, de decirlo, por el miedo que tenemos, de perder a la otra persona, mencionaste un punto, también importante, desde el principio, que mencionaste, que queremos cambiar a la otra persona, y eso es lo que he leído, que entramos en la base, del proyecto de transformación, que, he visto tantas relaciones, que se tratan de un proyecto de transformación, la persona no es ni parecida, a lo que, una persona quiere, pero se aferra a ella, y trata de hacerla cambiar, para que se vuelva, lo que ella necesita, y que llene sus necesidades. Y entonces, puede funcionar un momento, o sea, puede funcionar un momento. Y puede pasar, incluso mucho tiempo, hay relaciones que pueden pasar, mucho tiempo, con alguien sacrificando, quien es, por tratarte con placer, a la otra persona, porque aquí viene la parte del miedo, que también mencionaban los dos, es como, no quiero perder a la persona, entonces, empiezo a sacrificar, quien soy, empiezo a cambiar mi conducta, aquí vienen cosas como, empezar a dejar a los amigos, empezar a, que si de repente, por ejemplo, que la mujer salía con sus amigas, sola, ya no puede ir, ¿verdad? O que si el hombre salía solo con sus amigos, ya no puede ir, porque aquí vienen ya otros temas de celos, que también es para otro momento, pero empezamos a ver todas estas conductas, en donde, lo que dicen, empiezan las dos personas a cambiar, la verdad no, es que ahora ya no quiero que jugues, fútbol, entonces, empezamos en el, ¿quién puede más? en el proyecto de transformación, que desde mi punto de vista, termina mal, en el momento en que empezamos a sacrificar, ¿quién somos? nos vamos como, como ahogando, muriendo lentamente, y vamos, vamos perdiendo nuestra libertad, nuestra autenticidad, y al final no es sostenible, los cambios funcionan, solo cuando la otra persona, te inspira, a ser mejor, que eso está bien, o sea, es como, pero porque te nace de, cuando tú lo decidís, mejor te lo pidan, así es, realmente tú, querés cambiar, por esa persona, porque tú reconoces, que realmente no está siendo sano, ni para ti, ni para tu relación, ¿verdad? entonces, al final, pues para mí, los proyectos de transformación, cuando estamos tratando de amoldar a una persona en su conducta, no funcionan, otro punto importante que mencionábamos antes, es analizar la forma en que nos sentimos realmente con esa persona, es lo que, esa es la parte de ser honestos, y parte de lo que podemos ver acá, es realmente veo mi vida con esta persona, tal cual es hoy, porque una puede ser la expectativa o el potencial que mencionaba Ayer, porque tal vez en algún momento, llegue a ser de otra forma, pero la otra es, ¿qué es en este momento? y es donde digo, me veo con esta persona, con la que tengo enfrente de mi vida, y aquí vamos, entre la dosis de realidad, sentarnos con nosotros mismos, a tratar este punto, y decir, me veo con esta persona en mi vida, si esta persona te acerca, o te aleja de Dios, porque para mí algo que te aleja de Dios, no puede venir de Dios, involucramos un poco a Dios en nuestras relaciones, pero acá en esta parte honesta, es donde también podemos sentarnos, preguntarle a Dios, ¿esta realmente la persona para mí? y no quiere decir que uno encaje así como, perfectamente, y no hay conflicto, y todo es fácil, porque la persona que es para ti, incluso puede romper tus esquemas, y ser la persona que te inspire a ser mejor, que te haga conocer, las partes de ti mismo, que nunca te habías dado cuenta, que tenías buenas y malas, y esas partes malas, que a veces logramos ver, a través de los ojos de la otra persona, y que, pero te las muestro, eres del amor, que es diferente a la, a la crítica, o a la imposición, de decirte, no seas de esta manera, sino que te puedes mirar, esta conducta tuya, tal vez no es, tan positiva, ¿verdad? entonces uno dice, sí, esta persona tiene razón, y me inspira, y entonces decís, ah, quiero ser una mejor persona, y me inspira a ser mejor, creo que cuando todas estas cosas son así, y al final tenemos, la sensación de paz, y seguridad, dentro de la relación, plenitud, y la felicidad al final, es como, es como el estado general, no quiere decir que todo esté bien, todo el tiempo, sino que como la visión, que tenemos de la relación, y en cuanto a la paz y la seguridad, el termómetro, ¿cómo lo podemos hacer? no es en el momento, en que tengo a la persona a la par, que siento paz y seguridad, pero cuando uno está ahí, no, porque también es, ¿cómo me siento cuando estoy con la persona? ¿pero cómo me siento cuando no va a estar? Porque la realidad de las relaciones, si voy a ir a lo mencionada, al principio es, luego cada quien necesita hacer sus cosas, o como decía, ya el domingo ya no quiero salir, porque estoy cansado, y este domingo no quiero hacer nada, entonces, ¿qué sensaciones provoca, en la otra persona, el hecho de que un día, no esté, puedo estar en paz, puedo sentir seguro, de que esa persona no está hoy, o entonces ya no funciona, porque esa persona no está conmigo, este día? Yo creo que eso es lo que he mencionado anteriormente, que hemos perdido mucho, o sea, creemos, creemos que, al estar en una relación, tenemos que renunciar a nuestro individualidad, yo creo que eso es, algo que tenemos, o a mí, me pasó, y tengo amigas, que también les ha pasado, que, creemos que si queremos salir, un día solas, está mal, porque no lo estás diciendo a tu pareja, porque no lo estás diciendo a tu pareja, aunque no estás haciendo nada malo, pues, pero creemos, que es algo malo, nos sentimos en la obligación, de hacerlo, para estar bien. Al final, el ideal son dos personas, con su individualidad, y son felices, preparadas, que deciden, compartir una vida, entonces, no es, no es estar tampoco juntos, todo el tiempo, al final, eso es asociante, perder, en el momento que se pierde la individualidad, también dejás de ser quien sos, porque dejás todas tus cosas de lado, y también es parte de perder el enamoramiento, incluso perder el amor, porque la persona ya no es, quien era, viene un poco lo que mencionaba antes, verdad, que te vas abogando, te vas perdiendo a ti misma en la relación. Incluso, es una monotonía, donde, a ver, extrañar también es lindo, o sea, también tener esos momentos, en donde extrañar a tu pareja, y no has presentado, de que ahí vas tarde, lunes a domingo, es también bonito, porque te vas a decir, ok, sí, o sea, si es una persona que me complementa, que me suma a mi vida, y la quiero tener en mi vida, que cuando ya se vuelve algo, muy repetitivo, perdés o dejas de valorar, lo que realmente esa persona representa para ti. Y aquí venimos, también en lo que decís, te vas a valorar, y en el momento en que todo empieza a cambiar, entramos al tercer punto de hoy, que es tomar una decisión, ¿verdad? ¿es esta realmente la persona para mí? ¿o no es la persona para mí? Y, ese momento llega, cuando algo empieza a estar incómodo, en la relación, y empezamos a cuestionar, siempre llega un momento que cuestionamos, así como, ¿será que debería estar aquí o no? Y ahí es el momento, donde debemos de no irnos a un piloto automático, y seguir con la relación, así como, porque eso es lo que tendemos a hacer, irnos como un piloto automático, y a ver hasta donde llega, como si nos hubiéramos un carro así, y que fuéramos un riel, y nos vamos, correcto, 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 hasta donde chocamos, y, es lo que hacemos poco, es sentarnos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en esta relación? ¿Para ustedes en qué momento han llegado a valorar esa relación? ¿Hasta que de verdad todo está caótico, o creen que realmente no han borrado hace nada? Tal vez, a ver, definitivamente en las primeras etapas, ni estás pensando en eso, pues ahí definitivamente no, después cuando ya es una relación mucho más formal, al menos yo, me tiendo a dejar llevar bastante, y si tiendo a dejar que pase, o sea, de subirme al carro automático, tengo que admitir que he estado en ese carro automático anteriormente, yo creo que tampoco he llegado a un punto donde realmente es irreparable, o es algo que sea, digamos, muy traumatizante para mí, o para mi pareja, definitivamente hemos tenido la charla, o yo he tenido esa charla conmigo mismo, antes de que sea demasiado tarde, pero creo que pudo haber sido antes, y pudo haber sido mejor, incluso para poder resolver problemas grandes, cuando aún no eran tan grandes, o me dijo que ya era la boda de nieve, tal vez pudo haber tenido una boda de nieve, de este tamaño y pequeñita, y eso se volvió al tamaño del edificio. Sí, que eso no es fácil. Entonces yo creo que, en lo personal, sí me he tardado en tener esa charla honesta conmigo mismo, con mi pareja, de cuando algo siento que no está bien, o cuando hay situaciones incómodas, que quisiera... ¿Crees que te hubieras ahorrado de ver? Sí. Sí, en mi caso igual, o sea, tuve una relación bastante tóxica, que yo... Llevo un momento donde yo sabía, en el fondo, que no era ahí, y que tenía que terminar eso. Pero vamos a lo mismo, que te autoengañaste, que no va a cambiar, esta persona te dice, sí, va a cambiar, las acciones son otra cosa, que si yo realmente hubiera estado con los pies sobre la tierra, y hubiera sido honesta, conmigo hubiera dicho, no, no hay ningún cambio, y sí, me fui en piloto automático, hasta que me estrellé, pues, y el costo de eso, sí fue muy grande, o sea, sí, no me arrepiento en el sentido de que si no hubiera pasado eso, no hubiera crecido, y no hubiera aprendido lo que hoy sé, y lo que hoy puedo aplicar en mis relaciones, o mis futuras relaciones, pero, es algo que definitivamente no quieres volver a pasar, obviamente, y si te cuesta recuperarte mucho, y ahí va un poco, lo que mencionabas tú, de ser honestos con uno mismo, era uno, creo que uno no dimensiona en lo que puedes llegar a perder, por dar, o sea, por ceder tanto, por dar, o por su, o sea, por cederle tanto poder a otra persona sobre ti, llamémoslo así, o por poner, o poner ante, o poner ante todo, la relación, antes que tu paz, tu tranquilidad, tu felicidad, y los costos que esto tiene, no en ese momento, porque en ese momento no lo es, pero al futuro, son algo, pues, es un perdido, es difícil, es daño emocional, que se pasa en la relación, dudas, el tema de la autoestima, confianza en ti mismo, pero creo que ahora, he tenido más claro, el concepto de lo que representa el noviasco, al final, lo que tú mencionabas, realmente me veo con esta persona, el noviasco, al final, es una etapa, donde estás para conocerte, para casarte con esa persona, esa es la idea del noviasco, que creo que se ha perdido mucho, el concepto hoy en día, entonces, si realmente, aunque sea muy alegre, y te estés pasando súper bien, con esa persona, pero no ves un futuro, con esa persona, realmente es ahí, o por qué, o sea, por qué es de ir ahí, y es el momento de tener las conversaciones difíciles, primero, la conversación difícil con uno mismo, y luego, pues tener las conversaciones más difíciles con la otra persona, porque al final, si no quieren lo mismo en la vida, esa relación tampoco va a llegar a ninguna parte, pero, acá todo lo que decías, ¿verdad?, de la dificultad de salir de esa relación, lo que no se quiere ver, al final acá hay un hilo conductor, que muchas veces lo que tenemos es miedo, miedo de perder a la persona, miedo a la soledad, miedo de que no venga alguien mejor, y tampoco quiero decir que la gente es descartable, porque ahora también hay mucho de esa tendencia, como hay alguien descartable, y va a venir alguien mejor, no siempre hay alguien mejor, es la parte donde entramos en esa sensación, de realmente decir, bueno, ¿con qué puedo de esta persona, y con qué no realmente puedo aceptar esa persona en su totalidad, y decidir estar en esa relación? Entonces, dentro de ese último punto, que tocábamos de decidir, es donde me atrevo a tener esa conversación conmigo mismo, y decir, bueno, ¿esta relación está realmente funcionando para mí? ¿O no está? ¿Me va a llevar a la vida que quiero tener? ¿O no? ¿Es la relación que yo quisiera? ¿O es el momento de tomar una decisión? ¿Puedo aceptar a esta persona como es? ¿Con lo bueno? ¿Con lo malo? ¿Con sus días buenos? ¿Con sus días malos? ¿Somos capaces de resolver los conflictos? Y decir, bueno, ¿me quedo? ¿Y cuando digo me quedo? ¿Estoy aceptando a la otra persona? ¿Estoy tomando una decisión de decir, lo voy a amar con todo y todo, con los ojos abiertos? Y también de una forma incondicional, porque tampoco se vale, ¿te amo o sí? ¿Haces esto o te amo o sí? ¿O sigo la relación solo si tú? Porque entonces entramos a condicionar a la persona, es donde vienen los proyectos de transformación, que la gente empieza a cambiar solo para no perder al otro, pero no porque realmente tengo una intención que viene a cambiar, y tarde o temprano, pues eso, eso ya termina. Me ha funcionado mucho y me ha orientado, es que definitivamente yo sola, por tomar esa decisión, y no solo tomar la decisión, sino tomar acción sobre esa decisión, es platicarlo con Dios. O sea, muchas veces uno está en esa duda, por ese incertidumbre, ¿será que sí? ¿será que no? Porque yo creo que cuando tú amas o estás enamorado de una persona, no lo vemos de mal, siempre vas a encontrar cartuchos que queman, ¿verdad? O sea, siempre hay bien por hacernos bien, voy a destinar a esto, relación, ajá. Entonces, algo que creo que ha sido fundamental para mí, por lo que he podido tomar la decisión de decir, ok, ¿sabes qué? Me costamos amigos, paremos esto acá, es consultárselo a Dios, y decirle, ok, si es para mí, mostrármelo. O sea, enseñame que de verdad es para mí, y si no, alejame. Pero también aquí viene de, ok, está bien, se lo felicito, pero tener, escuchar, o sea, activa, ¿verdad? Y no conveniente, o sea, no ser conveniente es a lo que nosotros queremos, sino realmente atender a las señales o a lo que Dios está marcando en tu vida. Sí, tener esa parte de esa conversación, ¿verdad? Y también saberte apoyar en las personas que te saben escuchar, que no te van a dar los consejos que querés oír, sino que también te van a decir la realidad como amor, que también hay consejos de consejos, ¿verdad? No todos vienen desde el amor, entonces saber a quién le pedimos esos consejos, pero sí creo que este tipo de cosas a veces no las podemos hacer solos, a veces necesitamos los demás y definitivamente necesitamos a Dios. Tenemos que ir cerrando o cerrando ya, pero vamos a hacer el resumen de lo que platicamos hoy. Definitivamente cuando se acaba el enamoramiento es que empieza el verdadero amor, ¿verdad? Es cuando empezamos en la etapa de la decisión y cómo no entramos ahí, cuando entramos en la dosis de realidad, que es el punto uno de hoy. Y luego entramos en esa dosis de realidad, en esa dosis de realidad hay que entrar con los ojos abiertos, ir realmente a la persona por quien es, no por quien quisiéramos que fuera. Segundo, ser honestos con nosotros mismos, una vez saliendo a entrar a esa etapa y decir, ¿esto está funcionando para mí o no? ¿Es esta persona la que quiero para mí? Y en la etapa número tres, que es la más difícil, que es la de tomar una decisión, ¿quiero seguir invirtiendo mi tiempo, mi vida, mis emociones en esta relación? Porque si me va a llevar hacia donde quiero llegar, ¿es una persona que me está acercando a Dios? ¿Está esto dentro de mi propósito de vida? ¿O es el momento de enfrentar nuestro miedo y tomar una decisión valiente de decir, hasta aquí llegamos? Así que con eso terminamos hoy y siempre la invitación a vivir con más amor y menos bien. Más allá del miedo, en el amor hay un sinfín de posibilidades, felicidad, satisfacción y plenitud. Esto fue Más Amor, Menos Miedo de Misioneros Digitales Católicos. Te esperamos en el próximo episodio. Música Música ¡Gracias!